Y se lo vamos a festejar, rendirimos a la superestrella del rock nacional, Charly García. ¡Vamos a la super banda de amigos! 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 Y una confianza me tiene que es increíble Y yo a ese punto la veo muy rockera Muy rockera y muy responsable Y además que es una diosa, todo bien Todo bien, es una diosa A ella le encanta que le digan rockera Le encanta que le digan rockera Bueno, la primera vez que sentiste o escuchaste a los Beatles Que parece que como este cambió, ¿no? Lo clásico por la música de ellos No, no fue tan así, pero lo que pasó que El impacto fue que ellos se vestían diferente Tenían el pelo largo, tocaban sus propias canciones Y era evidente que era un corte con todo lo que pasaba en esa época Que era, digamos, la música de la juventud eran grandes Haciendo música para chicos Incluso los chicos tenían pantalones largos Era como, no había juventud Era como grandes chicos Sí, era así Era con todo el traje negro, maos cerraditos Pero era una cosa increíble Nos dicen que tenemos que hacer un... Ah, que esto ahora toca el forzo Pero volvemos ya Con Chami García, que cumpleaños Susana ya entregó 100 mil pesos Y hay otros que pueden ser tuyos Llama ahora al 0609-111-4444 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!